Buenas tardes, un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a esta hora con la emisión de noticias. Les tengo una excelente noticia. Resulta que con nosotros se encuentra Gloria Adelina, la subdirectora del SENA Barranca Bermeja, quien nos tiene una importante información para compartir para todos ustedes. Buenas tardes, Gloria. Cuéntenos qué va a suceder el día de mañana en Barranca Bermeja. Bueno, mañana va a ser un día muy importante para Barranca Bermeja porque le tenemos una excelente oportunidad para las personas que necesitan trabajar a través de teletrabajo. Hicimos una alianza con Teleperformance y vamos a generar 400 vacantes para trabajar en Barranca Bermeja. Gente únicamente de Barranca Bermeja, donde podrán gozar con beneficios de un empleo formal, apoyo en equipos, un salario formal y un vínculo a nivel indefinido. Aprovechemos esta iniciativa y conozcamos las características para poder calificar. Y sencillamente es que no vamos a pedir títulos, nada de eso, solamente que la persona sea bachiller y que tenga conocimiento nivel básico, medio o avanzado de inglés. Bueno, subdirectora, me gustaría que nos contara a todos los televidentes en este momento a dónde se pueden acercar los barranqueños que estén interesados, por supuesto, en hacer parte de esta iniciativa. Por supuesto, la invitación es para que todas las personas que quieran vincularse laboralmente acudan mañana al Centro Industrial de Desarrollo Tecnológico en el auditorio principal. Allí estaremos haciendo el lanzamiento y presentando todas las características para que todo el mundo tenga muy claro en qué consiste el trabajo, cómo lo va a hacer, qué requisitos hay, cómo califica. E inmediatamente los postulamos en la plataforma y los preparamos adecuadamente para que salgan adelante en su entrevista. Les vamos a hacer unos entrenamientos minuciosos, con detalle, desarrollando las habilidades blandas necesarias de una buena comunicación, una buena expresión corporal, una buena presentación, un lenguaje. ¿Para qué? Para que puedan calificar y tengamos esos 400 vacantes desde Barranca Bermeja para el mundo. Listo, muchísimas gracias por esa invitación. Ya saben, todos los barranqueños que estén interesados mañana en las instalaciones del Sena Barranca Bermeja, ubicadas en el barrio Galán, de 8 de la mañana a 5 más o menos de la tarde. Entonces, a todas las personas invitadas para que no se pierdan esa oportunidad de encontrar un empleo con excelentes prestaciones. Saludo muy especial a todas las personas que estuvieron conectadas con esta noticia. Con la cámara de Osmar Setuaín, informó María Ángel Castillo. Saludo muy especial a todas las personas que estuvieron conectadas con esta noticia.